A partir de este momento, comenzamos formalmente la entrega de este día, de este espacio diario 16, sobre la base de las principales informaciones, poniéndole el punto sobre la I. Y yo quiero comenzar porque esto que nos ha dejado al descubierto el huracán Fiona no es nada nuevo, no es nada nuevo. Si nosotros miramos hacia el pasado y vemos cuando pasó con David, cuando pasó con George, María, todo lo que nosotros hemos tenido en los últimos tiempos en la República Dominicana, se repite el mismo episodio. Nosotros somos como pueblo un país eminentemente solidario, muy pero muy solidario, 100% solidario. Y uno ve la preocupación de muchísima gente y centros de acopio por aquí, centros de acopio por este lado y mucha gente de los diferentes pueblos del Ceibo, de Atomayor, de la Altagracia, de Samaná. Muy preocupada que viven aquí en la capital y ya han formado diversos grupos para ayudar a sus provincias y a todas esas comunidades que ahora mismo se les mojó todo, 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 todo. Y como las lluvias son constantes, no hay posibilidad de usted poder durar una semana con un colchón en el sol para que pueda secarse, además el lodo dañó la mayoría de los enseres del hogar. Cuando yo digo que este es un episodio que se repite de manera constante cada vez que tenemos un episodio, es que el peor ciclón es que no tenemos un plan de nación. Porque nosotros, después del asesinato de Rafael Leonidas Trujillo Molina, hemos vivido a la deriva. Porque aquí no se cuidó donde vivía la gente, donde vivía la gente, donde la gente hizo un ranchito. Donde la gente estaba alrededor de una cañada. Donde la gente no debió hacer una ranchetita para meterse porque no es adecuado. Y uno pregunta que como no ha existido un plan de nación, por consiguiente aquí la gente se ha metido en cualquier cosa, a la orilla de una cañada, alrededor de un río. Y se ha quedado ahí por años. Cada vez que hay un episodio, pues salen todos esos problemas que tenemos como país y como nación. Nosotros somos un país bendecido. Bendecido en todos los órdenes. Porque inmediatamente Fiona sale rumbo a las islas turcos y caicos. Ya sale con otra categoría. Y mientras estuvo en nuestro país, a pesar de que en ciertas zonas, como las que le mencioné anteriormente, causó estragos. Gracias a Dios que la magnitud no fue mayor a lo que nosotros hemos tenido con David, con George, con María. eventos que han pasado por aquí, por la República Dominicana. Entonces, ustedes saben una cosa. Ahora con el revuelo y los sentimientos encontrados, nadie ha pensado en algo que es de vital importancia. Nosotros estamos en plena temporada ciclónica. Mucha gente en esos pueblos, en la Altagracia, en el Ceibo, en Atomayor, en Samaná, por la zona de las terrenas, de los pescadores, perdieron la cama, que perdieron la estufa, que la nevera, que esto, muchísimas cosas. Que se le fue el techo de zinc y se quedó todo al descubierto. Hay que techar todas esas casas. Pero usted no ha pensado algo, usted que me está mirando. No es la cantidad de centros de acopio que haya recogiendo ayuda. Es que nosotros vamos a comenzar a arreglar casitas que están en lugares donde no tienen que estar. ¿Es un problema de este gobierno? No. Los 20 años que se tomó el PLD en el poder, no lo hizo. No lo hizo en los gobiernos anteriores que teníamos después de Trujillo, cuando vino Balaguer. Y aquí era, aquí ha habido como una preocupación, políticamente hablando, de sálvese quien pueda. Yo no tengo que preocuparme porque nadie vive en un lugar vulnerable, ni que nadie haga una casita. Lo normal sería que aquí hubieran existido, existido. Vamos a hablar del pasado. Imagínese usted, es imposible ahora. Imposible. Que aquí no se hubiera permitido que nadie estuviera a la orilla de esos ríos, o a la orilla de una cañada. Porque ese tipo de cosas, al fin y al cabo, se iban a convertir en problemas eternos. Problemas eternos. Y como dije hace un momentito, nosotros estamos en plena temporada ciclónica. Ahora se van a llevar colchones, se van a llevar en seres del hogar, en sentido general, se les va a techar en la casita a toda la gente que perdió su techo de su casita. Pero, cuando venga otro episodio, nosotros vamos a tener lo que se gastó y lo que se aportó, se va a perder, al menos de esos lugares, donde la gente hizo casitas, donde no tenía que hacerlas. Y donde tuvimos autoridades del momento, que lo permitieron sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de seguimiento, sin ningún tipo de decir, no, ahí usted no puede, ahí usted no va a entrar. Eso es área, una área protegida, esa área nosotros la vamos a tomar para otras cosas, pero no puede, no para viviendas, esas áreas no son para viviendas. Eso se llama un plan de nación. Entonces, nosotros hemos vivido a la deriva. Ahorita viene otro episodio y nosotros vamos a tener en la República Dominicana el mismo cuadro repetido, porque a los que se les mojó el colchón, se les va a volver a mojar el colchón. Se les va a volver a mojar el colchón, se les va a volver a dañar la nevera, se les va a llenar la casita hasta el techo, y tú vas a ver lo mismo episodio y la gente sacando los trastecitos, todos dañados, y todo el que aportó eso se perdió. Eso se llama plan de nación. Porque aquí hay muchísima gente viviendo en lugares donde no se les debió permitir vivir. No se les debió permitir vivir ahí y se les permitió hacerlo. Eso es fácil. Nosotros estamos en pleno, en plena temporada. Ya están diciendo que se formó otra. Y entonces, mediten esto, lo que yo les estoy diciendo y compartiendo a ustedes. Medítenlo. Todos estamos preocupados y todos estamos yendo a centros de acopio a resolver. Y yo soy una de las que me voy a mover donde tenga que moverme. Porque estos son momentos difíciles para muchas familias en el interior del país. Pero, cuando venga el siguiente episodio y estas mismas familias pierdan lo que se les llevó y se les va a llevar ahora, no estaremos repitiendo de manera constante cada año cuando inicia la temporada ciclónica los mismos eventos. Me parece a mí. Fíjense que el presidente tomó esa iniciativa de quedarse. Excelente. El presidente no quiso salir en esos compromisos que tenía. En la ONU no quiso y se quedó. Para él ir casa por casa a hablar con la gente, a hacer un recorrido por todas esas zonas vulnerables para que la gente vea que cuando un presidente va y la gente tiene esa confianza de que aquí estuvo el presidente de la república. Eso es importante porque eso reconforta en medio de la desgracia. pero de manera lamentable cuando se repita el episodio nosotros vamos a tener los mismos problemas las mismas personas que se quedaron con sus hogares sin techo y toda una situación sumamente difícil y complicada. entonces estaremos nosotros repitiendo episodios porque el peor ciclón es que nos falta nos falta un plan de nación. Entonces de manera lamentable cuando aparezca el próximo nosotros vamos a seguir y si para el año que viene cuando inicie de nuevo la temporada ciclónica esos mismos de ahora van a ser los mismos del año que viene y del año que sigue y así estaremos de manera constante y haciendo inversiones de miles de millones de pesos sobre la base de que como si fuera un barril sin fondo porque usted va a invertir sobre la base de algo que no va a funcionar y los han hecho todos los gobiernos entonces llevamos esto llevamos aquello llevamos colchones llevamos inseres que te echamos la casa y cuando aparezca la próxima la próxima tormenta o el próximo huracán o el próximo ciclón vamos a tener el mismo episodio muchos lugares de acopio muchas recogidas de ayuda vamos a llevar las ayudas y cuando venga el próximo ciclón como esas construcciones están en lugares que no pueden ser vamos a tener los mismos episodios normal y no vamos a salir del atolladero de manera permanente como no hemos salido nunca porque aquí los gobiernos pasados después de Trujillo nadie se ha preocupado con vigilar los países tienen que tener supervisión y aquí no hemos tenido supervisión de todas esas áreas donde hay cañadas que pasan ríos cerca no, no, no usted no puede hacer una ranchetica a la orilla del río vaya para que usted vea las inmediaciones del río Osama para que ustedes vean y tú ves las rancheticas que el zinc le da en la orillita ahí del río que cuando el río el agua se mueve le da las rancheticas y tú dices ¿cómo se permitió que un ser humano viniera ahí y cuando ese ser humano estaba poniendo zinc por zinc ranchetica por ranchetica maderita por maderita ¿dónde estaban las autoridades? y todo eso se permitió en los gobiernos de Balaguer en los gobiernos de Hipólito en los gobiernos de Leonel Fernández que fue tres veces presidente de este país por eso yo digo que hay mucha gente aquí en este país que no tienen vergüenza y cada vez que viene un fenómeno entonces tenemos que salir qué sé yo cuántos lugares de acopio a buscar colchones colchones que se van a mojar ahorita desde que venga la próxima tormenta y ya entonces yo quiero que quede claro en este programa que el peor ciclón es que no hay un plan de nación y nosotros como República Dominicana hemos vivido a la deriva un ligero corte hacemos regresamos de inmediato